Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, y si además activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con la noticia. José Antonio Canales Rivera, el colaborador de Sálvame se ha envuelto en una monumental bronca junto a su madre, Teresa Rivera en los carnavales de Cádiz. Grave altercado protagonizado por José Antonio Canales Rivera en plena calle. Parece ser que se produjo en plena calle, en el vídeo que vais a ver a continuación, le vemos encararse con un hombre que, según un testigo, había faltado el respeto a su madre. La propia Teresa Rivera, presente en el momento, se interponía entre ellos y pedía a su hijo que se marcharan de allí. Siempre optó por evitar el enfrentamiento físico, o verbal tranquilizarme, y hasta ahora no me ha ido mal porque además tengo una parte fea que no me gusta ni a mí, dijo Canales Rivera unos días antes en el plató de Sálvame. En medio de los carnavales de Cádiz, ante su madre y otros miembros de su familia, José Antonio habría sacado ese lado suyo, protagonizando un grave altercado en un bar que acabó en plena calle. Veamos, en el siguiente vídeo, las imágenes del altercado. ¿Quién es el otro? Se pregunta a una espectadora de este altercado en el que se ve envuelto José Antonio Canales Rivera. Los hechos suceden el pasado lunes en una céntrica calle de Cádiz. Son las 9 menos 10 de la noche. Canales, su hermano y su madre, Teresa Rivera, disfrutan del ambiente de los carnavales en un conocido bar de la zona. Estaba con su hermano y su madre, en el lugar de Cádiz, con un amigo, y se transforma con la madre, el amigo, y se salía en la calle. El que habla es un testigo del altercado, según él, que también graba estas imágenes fuera del bar. En algún momento de la tarde-noche, la conversación sube de Cádiz y Canales, y un amigo o familiar terminan enfrentándose. El motivo cuenta este hombre, una falta de respeto a su madre, Teresa Rivera. El profesor Pasadito de Copas, el profesor de Intrón, estaba fuera, y no le dio suerte por qué secreta, y llevaron a la Policía Nacional y a partidos de la Policía Nacional. Cuando vio la policía, se para hasta uno de un lado y otro de un lado. Cuando llega la policía, cuenta el testigo, las personas que se agolpan alrededor de Canales y de su amigo o familiar, y han conseguido separarlos. Intentando separar a su hijo, que por poco se llevó por poco a la acuola. Minutos antes, sin embargo, se piden momentos de tensión. Todo comienza en el interior del bar, pero cuando salen a la calle, el ambiente está aún bastante caldeado. Canales aparta con la mano a todo el que se pone en su camino. Su madre, Teresa Rivera, lo sujeta con fuerza. Ningún implicado en la historia parece atender a razones. Un episodio que no se entiende bien, sin saber dónde, cómo y por qué empieza. Un altercado que nos cuenta a continuación, y con todo detalle, un testigo que lo presentía todo, de principio a fin. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión. No dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. ¡Suscríbete al canal!